Un golpe de estado, y esto tras la proclamación. Este golpe de estado, bueno, pues viene justamente por el tema de que no se respetó las elecciones del domingo, donde salieron de manera pacífica los ciudadanos venezolanos que ahora exigen el voto por voto, pues ellos, como no están de acuerdo, la población ha decidido un golpe de estado, y esto el mismo mandatario lo denunció, Nicolás Maduro fue quien denunció este intento de imponer en Venezuela un golpe de estado, y esto es fascista y contrarrevolucionario. Dijo que tras ser proclamado vencedor de los comicios presidenciales por el Consejo Nacional Electoral, durante el acto de proclamación, Maduro comparó la situación actual con la proclamación de Juan Guido del 2019. Afirmó que la oposición está siguiendo un guión similar con el objetivo de descentralizar el país. Maduro subrayó que esta vez no habrá debilidad, que se respetará la constitución, la ley para evitar que el odio y el fascismo se impongan, recordó las dificultades durante la campaña electoral, incluyendo intentos de asesinato. Asimismo, resaltó que quienes cuestionen ahora el resultado electoral, son los mismos grupos de ultraderecha fascista, que apoyan intentos previos a un cambio político dirigido por el imperio estadounidense. Así es lo que ha declarado justamente el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque de verdad está con muchísima atención Venezuela. Asimismo, dentro de estas protestas justamente de la ciudadanía, pues han dejado, la verdad es que miles de heridos y muertos, sin embargo, solo se reportan seis muertos y decenas de heridos. Así que esto es lo que se da a conocer desde Caracas, al menos seis personas ya murieron, 46 fueron detenidas, de los resultados que dieron y muchísimas decenas que ya están también heridos. Y esto se ha registrado como parte de las protestas que ha recibido Venezuela por el presunto fraude electoral que perpetró Nicolás Maduro. La presión del régimen contra esta manifestación está dividiendo mucho más al país y creando un incremento de víctimas, de acuerdo a los reportes que se están teniendo de los mismos hospitales clínicos que se tienen en Venezuela, que están informando la asistencia que están dando en todo este lugar. Y asimismo, también de hecho hay un video muy viral también de un líder de una banda criminal que se llama El Tren del Llano, que él ha lanzado una dura amenaza a Maduro y a las fuerzas chavistas, de hecho él está pues ya también disparándoles a los policías y de hecho se sabe que algunos policías se están pasando del lado de la ciudadanía yéndose contra los otros policías y el tema de los militares. Y bueno, esta banda de criminal El Tren del Llano que opera en el estado de Huarico ha publicado un video en las redes sociales advirtiendo a las fuerzas de seguridad chavistas que si siguen así ellos van a defender al pueblo. Dice, mi consejo es que escuchando al pueblo se atrincheraron en sus comandas y dejen que el pueblo decida y ponga y quite a quien quiera. Así es como declara este líder criminal y explica su preocupación en sus palabras dejando claro, si la fuerza chavista no se repliega, él tomará medidas drásticas. No quieren violencia, no quiero generar homicidios, no quiero generar muertos, no somos generadores de la muerte. Si no se atrincheran los comandos generadores de la muerte, ellos los van a atrincherar. Así es como ya es lo que ha declarado este líder delincuente de una banda que se llama El Tren del Llano. Así es como se encuentran ahorita el tema de Venezuela. La verdad, preocupante y bueno, pues ahora sí, pobrecitos de los panas, esperemos que todo pueda mejorar en su país y que se logre una solución pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!